Hola, hola. Hoy hablamos sobre manipulación de datos en R. Vamos a ver qué es el Data Grindling y cómo utilizar diferentes opciones para modificar nuestro DataFrame. En este caso en particular, en este episodio, hablaremos sobre lo que es Mutate. Es decir, vamos a crear nuevas variables o modificar nuestras variables utilizando para ellas esta función llamada Mutate y poder hacer flujo de información de diferentes maneras y mostrando diferentes ejemplos cómo analizar nuestros datos. Vamos a continuación en R y más. Comenzamos entonces hablando sobre el Data Grinding y manipulación de datos. En episodios anteriores hemos visto que manipulación de datos es limpiar, unificar, consolidar y normalizar nuestros datos. Pues bien, ciertas de estas funciones vamos a visualizar el día de hoy. Hoy vamos a nosotros a unificar información y normalizar, así como creación de nuevas variables para poder extraer valiosa información. Entonces hemos visto que nosotros trabajábamos con la biblioteca Tinyverse, que es un grupo de bibliotecas. y entonces nosotros vamos a hacer uso de la biblioteca Godminder para continuar con nuestro ejemplo que ya habíamos visto donde sabíamos que teníamos diferentes variables por ejemplo país, continente, año, esperanza de vida, población y GDP per cápita. Es decir, producto doméstico per cápita. Entonces vamos a ver qué es Mutate utilizando por supuesto algunas de las funciones que ya hemos visto en el pasado como hacer select, group by, filter. Entonces, ¿qué es Mutate? Bueno, Mutate va a ser una función que nos va a permitir crear una nueva variable o modificar sus valores. ¿Cómo? Bueno, con Mutate o con algunas otras relacionadas que son MuteIf, MuteAt y MuteAll. Vamos a ver ciertos ejemplos para cada una de ellas. A continuación, entonces por ejemplo ¿qué pasa si yo quiero calcular la media? La media de nuestra información. Entonces veamos aquí recuerden que era group by vamos a indicar esto group by lo que me permite por por tanto agrupar una información dependiendo de la información del país. ¿Por qué voy a agrupar por país? Porque yo quiero calcular la media de mi esperanza de vida life expectancy como pueden observar. Entonces aquí la estoy calculando vean bien está aquí sin embargo yo quiero crear una nueva variable que se llame cambio en la esperanza de vida. Como pueden observar aquí dentro de Mutate vean bien que está el pipeline aquí ¿verdad? El flujo de información flujo acá y después Mutate. Dentro de Mutate entonces nosotros vamos a indicar cómo es el cambio que yo quiero. Yo por supuesto podría simplemente crear una también aquí una variable que se llame promedio y ejecutarla aquí como tío y lo ejecuto vamos a grabarla y listo y ya se ha creado. Sin embargo lo que acabo de hacer no es más que crear una variable que me calcule la media para todos los países en todos los años. Como pueden observar aquí 37.6% eso es para Afganistán por supuesto solamente pero los demás países han hecho lo mismo han calculado entonces esta información y han calculado la media y se ha grabado guardado en esta nueva variable. Sin embargo yo quiero ir más allá no solamente crear esto sino que quiero ver el cambio de cada uno de los años por ejemplo en 1952 con respecto a la media la media de la esperanza de vida por ejemplo aquí como pueden observar la esperanza de vida a lo largo todos estos años en Afganistán fue de 37.5% pues bueno yo quiero comparar cuánto entonces ha cambiado en 1952 con respecto a la media la esperanza de vida por supuesto aquí vamos a ver 28.8% menos 37.5% como lo estamos viendo aquí veanlo bien y eso es lo que me va a permitir indicar si la esperanza de vida creció en ese creció en ese año para bien para bien por supuesto o no pero se redujo entonces vamos a observar aquí y lo voy a calcular y listo como pueden observar ahora voy más allá no solamente calculo la media sino que también calculo esa diferencia vean bien que durante 1972 la esperanza de vida en Afganistán fue debajo de la media 37.5% como acabamos de ver entonces a partir ya en 1967 pues la esperanza de vida ha aumentado en este país ok podemos nosotros hacer un filtrado para ver pues otros países también por supuesto ya que aquí solamente estamos viendo las primeras líneas de información que es en Afganistán pero esto yo lo puedo guardar verdad puedo guardar nuevamente en Gapminder y visualizar esto ahora ustedes pueden colocar aquí entonces Gapminder y lo guardan simplemente así si lo quieren tener guardado en mi caso pero simplemente lo voy a dejar así como está y ahora bien ¿qué más puedo hacer? bueno puedo hacer una gráfica vean bien quiero ver la información para Colombia entonces vean bien que aquí tenía símbolo así verdad para no correr esa parte pero lo quito y en el vídeo anterior recuerden vimos en el episodio anterior vimos como utilizar directamente toda esta información que yo estoy creando y luego aplicarle a ggplot entonces vamos a utilizar solamente para Colombia entonces como ha cambiado la esperanza de vida respecto a la media a lo largo de los años en Colombia vean bien aquí que yo tengo ahora solamente Colombia entonces vean bien que esto funciona como tal vamos a visualizarlo solamente selecciono esta parte que está aquí Run y aquí lo tengo a partir de 1882 ha cambiado entonces la esperanza de vida para Colombia respecto a la media por supuesto estamos hablando de aumento vean bien y ahora entonces con el pipeline viene y vamos a llamar a ggplot entonces vean bien que tengo aquí solamente el aesthetic el mapeo de la información que yo quiero no le coloco data o data porque ya es toda esta información es todo este conjunto de datos que tengo aquí que va a entrar aquí para eso es que nosotros utilizamos el pipeline y entonces voy a colocar geompoint más geomline que vamos a unir nuestra información y un título para hacer por lo menos tan simple el gráfico vamos a observar puntos más línea y lo ejecuto y aquí lo tengo entonces así ejecuto los cambios respecto a la media que yo puedo obtener vean bien que aquí tengo la cera la media se alcanza más o menos por acá o por lo menos sobrepasa en 1977 creo 82 sí en 1977 es aproximadamente acá y ahí pueden observar que a partir de aquí entonces va subiendo respecto a la media ahora aquí siempre estaba debajo de la media más de 10 puntos porcentuales y ahora a partir de aquí pues aumenta más de 10 años y más de 10 años pues casi 10 años a lo largo de los tiempos que habrá aumentado la esperanza de vida pues los colombianos promedio viven más ahora así es vamos entonces ahora bien qué pasa qué pasa si yo en vez de calcular la esperanza de vida de la media qué pasa si quiero comparar un año con respecto al otro entonces para ello se utiliza la función lag vean bien lag lag es lo que me va a permitir saber la información pasada entonces vean bien igualmente ahora voy a tener country simplemente vuelvo y vean bien esto es para lo agrupo por cada uno de los países y luego le aplico que me crea una nueva columna que se llama lag pop es decir el lag o el retraso en la población entonces qué va a tomar lag vamos a comparar vean bien aquí que tengo población aquí de 8 millones cercano a 8 millones acá entonces vamos a apreciar esto en el año de la versión de 42 y como pueden observar lag ha tomado aquí para 1857 cuál era la información previa eso es el retraso podemos observar que tengo 9 millones ahora en 1857 5 años después porque aquí aparece nada bueno porque no hay información previa para 1952 es decir para este valor ya no hay información previa entonces ahora con esta información viendo cómo funciona el lag entonces yo puedo calcular un nuevo valor ya no la media sino que el cambio porcentual de año a año o de año a años entonces vean bien aquí tengo el cálculo de dicha retraso esto que tengo aquí es lo mismo que está acá pero ahora voy a cambiar el cambio en la población cambio en la población y ahora sí va a ser de manera porcentual anteriormente respecto a la media teníamos el cambio de año ¿verdad? cambio de año acá y entonces ahora tengo lo multiplico por 100 para poder verlo en porcentaje por supuesto y vean bien entonces he creado una nueva variable voy a tener el ACPOP y también voy a tener cambios a cabo la población esta por supuesto no va a poder calcular un valor como tal porque tengo nada pero vamos a ver y correr me hace falta bueno aquí tengo que quitar este lo has dicho simplemente no tengo que ejecutarlo y listo y aquí lo tiene podemos observar entonces que para organizar por ejemplo como les dije aquí no yo voy a poder calcular pero vean bien que el cambio en la población de manera porcentual ¿verdad? ojo que esta es porcentual hay un 8% es decir que la población de 1952 a 1057 aumentó en un 8 cercano a un 9% ¿verdad? de 1957 a 162 un 10% va aumentando la población de manera pues muy grande en Afganistán cada 5 años cada 5 años cambia un 10% la población vean bien aquí que más bien aumentó un 27% como pueden observarlo o un cambio bastante alto por supuesto y ahora entonces vamos a graficar igualmente para mis amigos colombianos entonces vamos a graficar esta información y ahora igualmente voy a hacerlo a cambios porcentuales de población de población y entonces ahora el filtro para Colombia solamente se puede por supuesto pueden colocar más países ¿verdad? ya hemos visto cómo hacer estos gráficos y entonces ahora vamos a cambiar vamos a ver cómo ha sido ese cambio cambios en Colombia ahora si quieren observar los datos como tal simplemente filtro y vamos a guardar y aquí está ahora ya pueden esperar un 10% también similar a Afganistán ¿no? de cambios ahora vamos y vamos a observar entonces el gráfico como pueden observar por supuesto nos está hablando de que hay valores nulos por supuesto ¿verdad? que es la primera línea que no puede ser graficada como tal y veamos bien acá ojo que que esto no significa que la población decrece ¿verdad? sino que simplemente que los cambios porcentuales han ido reduciéndose simplemente ¿verdad? por ejemplo 1957 al 62 hubo un aumento de población hubo un cambio porcentual de de los valores de población en aumento aquí estaba cercano al 15% en esto y luego decayó ¿verdad? en 1967 pues ya decayó ya no creció cercano al 15% simplemente que decayó es decir que los cambios de la población a lo largo de los últimos años en Colombia se ha ido reduciendo se ha ido estabilizar se va a estabilizar se va estabilizando al 7% cada 5 años ojo que esto es cada 5 años como ha ido cambiando es decir que ya no crece tan rápido la población en Colombia por supuesto es lo que nos trata de decir esto ya no crece tan rápido como en antaño ¿verdad? que se está manteniendo cercano al 100% en este caso 7% en este caso eso es así entonces como funciona mutate podemos observar que tenemos diferentes maneras de crear nuevas variables y adjuntarlas a nuestras columnas pero hay más opciones por ejemplo que ustedes pueden utilizar también if else por ejemplo le coloco aquí que que si para aquellos países que no son Canadá y Estados Unidos y cero si son algunos de ellos dos y lo filtro solamente para el continente que se llama Américas pueden observar aquí solamente van a ser países de Américas y luego les digo que me creen una variable que se llama Latinoamérica que sea 1 si es de Latinoamérica el país 0 si no y simplemente dentro del if else y así pueden ustedes jugar o incluirlo en sus informaciones como pueden observar aquí está pues Argentina pertenece a Latinoamérica si 1 por supuesto hay otros países que yo puedo incluir aquí ¿verdad? no es que solamente Estados Unidos y Canadá se han considerado como Latinoamérica pero hay otros países que no son considerados como tal es simplemente para fines educativos aquí en este caso ahora bien vamos entonces a otro tipo de mutates les voy a mostrar entonces miren bien aquí Gapminder solamente tengo esto no lo he grabado los otros ¿verdad? no lo he grabado y ojo vean bien que en Gapminder tengo por ejemplo en la esperanza de vida en double es decir números reales con decimales la población y GDPR cápita este por ejemplo doble doble este no es necesario que esté como double este pues sí está bien que esté como double porque son aproximadamente años de vida ¿verdad? pero yo quiero cambiar esto a entero tanto este como este yo lo quiero cambiar a entero entonces mute if me permite hacer esos cambios no solamente ir variable por variable ojo ¿verdad? que por eso se utiliza mute if eso es para agilizar en vez de estar llamando preguntándole que si es factor si es factor si es factor o si es character por ejemplo a cada una de las variables 20 por ejemplo variables 20 columnas que yo tenga es me voy a utilizar mute if si mi variable es de este tipo cámbiame la esta y es lo que vamos a hacer a continuación si aquellas variables que sean double entonces cambia la mente entero y van a observar ahora que ahora la esperanza de vida ahora es entera y esta también es entera a ver el producto doméstico per cápita es entero y vean bien que ahora ya no me parece 27 puntos tanto sino que 28 como tal como aparecía antes vean bien 28.8 lo cambié a 28 exactamente es decir utilizó la función floor ¿verdad? al piso ok así como se utiliza mute if ok yo le pregunto algo acá y luego lo convierto a esta manera si me lo si cumple por supuesto vean bien vamos a ver algo súper súper bueno con otro con otro data frame ya que me interesa utilizar cierta información acá es empty cars empty cars lo que nos muestra vamos a observar aquí lo voy a cambiar a archivo porque es mucho mejor visualizarlo de esta manera vean bien que tengo millaje por galón cilindraje displacement es decir el tamaño del motor ¿verdad? el la potencia y asignadamente así diferentes variables todas son tipo double podemos observar que todas son tipo double todas son tipo double sin embargo hay algunas que no tienen que ser tipo double ¿por qué? porque son factores vamos a ver que son variables categóricas realmente por ejemplo 10 10 debería ser una variable factor 0 o 1 está el motor en donde uno han distribuido sus pistones de una manera recta o no si están en B ¿verdad? los pistones no o no 0 no están 1 si lo están si es una transmisión automática sí o no entonces estos son factores entonces vamos a observar que yo le digo en mute at o sea que en estas utilicen estas es lo que me está diciendo utilicen estas y me la va a cambiar a factor ok y aquí aplico una función en este caso es factor así esto entonces me permite no oír como como vieron en mute mutate if sino que a todas estas les estoy diciendo aplíquen esta función a cada una de ellas ojo a cada una mutate at a cada una de ellas apliquen el factor y vamos a observar el cambio entonces ya no tengo que estar aplicando a factor cilindro factor 10 como factor gir como factor y socialmente directamente lo aplicó acá y ahora puedo observarlo ok vean mi que cilindro cilindraje tiene factor 10 factor y transmisión factor también y hoy por supuesto como les digo ustedes pueden grabarlo simplemente lo colocan aquí la flechita y lo guardan como nuevamente en ese en ese data frame ojo también pueden observar pueden encontrar esto en internet también o alguna persona les puede indicar utilizar también across dentro de mute es posible es decir que voy a utilizar mute at en vez de esto también le voy a colocar aquí esto que está aquí como un comentario también puedo utilizar mute across pero ojo que mute across va a cubrir todo 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 entonces esto es como el sinónimo esto es lo mismo hacer mute at de esta manera es como utilizar mute y utilizar across es decir a lo largo de estas variables apliquen el factor y van a observarla ojo que todo está en comentario la línea 609 y 602 entonces simplemente le aplico todo esto y me lo van a ejecutar y también que es lo mismo idéntico lo que ustedes prefieran por supuesto un mute at o un mute es decir me va a mutar mi información eso es mute mutar ya sea a lo largo de este o en este como me está diciendo aquí eso es entonces la diferencia entre uno y el otro ok por maneras muy interesantes de hacerlo ahora bien que pasa si quiero aplicar una función porque aquí hace factores una función por supuesto que pasa si quiero aplicar una función entonces por ejemplo hay variables que yo puedo hacer una escala es decir yo puedo comparar máximos y mínimos o convertirlo por ejemplo en un tipo de distribución cuáles aquellas por ejemplo que son variables numéricas como tal millaje por galón displacement hp qsec por ejemplo el peso como tal del automóvil esas son variables que yo puedo utilizar y convertir escala que es escala pues es simplemente convertir restarle la media entre la deviación estándares por ejemplo para hacerla para normalizar mi información como una variable digamoslo distribución normal de la media cero de deviación estándar uno pues más o menos esto es lo mismo vamos a crear esto vamos a estandarizar nuestra información esa es la mejor manera de decirlo entonces vamos a guardar esta escala ponemos para acá que ya tengo la función donde pues suponemos que no hay valores nulos simplemente si usted piensa que puede encontrar valores nulos le ponen true porque en el cálculo de la media en error recuerden que hay que ponerle que no me toman en cuenta los valores nulos para como tal si no ocurre un error y ven bien que mutate ahora seleccione mutate at seleccione aquella variable que yo quiero y que le aplique la función escala escala así se explica y entonces vamos a observar ahora que va a hacer un cambio va a estandarizar esta información y listo podemos observar entonces que aquellos valores negativos son los que están a la izquierda a la izquierda de la media a la izquierda de la media y los de la derecha por supuesto positivo podemos observar entonces negativos y positivos como tal la cera es la media y valores a la izquierda a la derecha y ustedes pueden pueden hacer un gráfico si quieren para poder observar la distribución de cada una de estas y así podemos identificar de mejor manera los outliers por ejemplo utilizan entonces ggplot y aquí lo pueden agregar y hacer un histograma si quieren por ejemplo vean bien entonces hemos aplicado esto y ustedes pueden hacer across si quieren también y entonces ahora continuamos y vamos a ver ahora que pasa si yo quiero aplicarle mutate a todos a todos mutate a todos esto es mutate all mutate all va a significar que le aplica todas las variables o aquellas variables por lo menos que yo les diga aquí verdad por ejemplo si yo les digo aquí mutate solamente seleccione ciertas columnas la una por ejemplo solamente a esta apliquenme esto mutate all es que no le voy a decir a que columna sino que apliquenmelas a todas esa es la diferencia y ustedes pueden aquí seleccionar previamente por supuesto hacer un juego y a ciertas select por ejemplo pueden aplicar select antes select y entonces utilizar algunas columnas o no o ninguna variable ahora bien pongamos entonces que yo he cambiado todas estas scale o que no he cambiado mejor dicho y lo aplico y aquí pueden observar ahora que lo aplico a todo aplica la función escala de scale realmente es como scale verdad escala a todas las variables sin embargo no quiero eso porque hay algunas que no realmente no son variables numéricas sino que son factores entonces voy a guardar esto como tal como factores este paso previo que anteriormente habíamos hecho ahora este que está acá lo vimos dijimos vamos a guardar estas variables como factores porque son factores como tal y le digo entonces ahora haz factor vean bien haz factor pues no se va que ahora sí lo he guardado como factores estas variables ahora vean bien que voy a aplicar mutate all ahora pero realmente no va a ser a todas sino que a todas aquellas que cumplan algo mutate if vean bien ah si son numéricas como cuáles pues las que tienen tipo normal en este caso aplique la función vamos a ver si funciona entonces es como si es numérico conviértamelo a character o a string por ejemplo cosas así entonces le pueden colocarle y vean bien ahora entonces y ahí está vean bien que solamente aplico la función escala de estandarizar a aquellas variables tipo double como podemos observarla y a las otras que eran tipo factor no ¿por qué? porque le puse mutate if entonces como podemos observar así es como aplicamos la función mutate utilizando deployer y el mundo de tidyverse para poder crear nuevas variables poder convertir nuestras variables estandarizar nuestra información si no les ha gustado en un próximo video continuaremos hablando más sobre diferentes funciones que podemos encontrar en este mundo del tidyverse en tu comentario gracias gracias